La inteligencia artificial y la robótica han avanzado mucho en los últimos años. En un fascinante estudio realizado por Interact Analysis se predice que el número de robots automatizados se disparará a más de 150.000 en el año 2030, ¿puede creérselo? Es un cambio radical y un testimonio del rápido crecimiento y la adopción de la robótica en diversos sectores. Piénselo, 150.000 robots es como tener un ejército de máquinas superinteligentes trabajando a nuestro lado, imagínese un mundo en el que los robots se encarguen de las tareas más pesadas y nos permitan centrarnos en cosas más significativas y creativas. NVIDIA, la empresa conocida por diseñar y fabricar potentes GPU, ha puesto sus miras en el mundo de la inteligencia artificial y la robótica, ¿quién lo habría pensado? Confía en mí, te espera un viaje alocado. Isaac Sim, desarrollado por NVIDIA, cambia las reglas del juego en el ámbito de la robótica, se trata de una potente plataforma que permite a los desarrolladores crear, simular y entrenar robots basados en inteligencia artificial en entornos virtuales. Esto significa que los robots pueden aprender y adaptarse a diferentes situaciones, haciéndolos más inteligentes y versátiles que nunca. Recientemente, en el esperado evento GTC, NVIDIA hizo un anuncio innovador, reveló que Amnibus Cloud, su plataforma de vanguardia, se está asociando con Microsoft Azure. NVIDIA lleva el futuro de la robótica a la nube y eso no es todo, NVIDIA va un paso más allá con el lanzamiento de su suite completa de módulos Jet Senoren, ¿qué significa esto? Por otro lado, prepárate para un salto en el rendimiento como nunca antes, específicamente diseñado para aplicaciones EI y robótica con mejores chips que impulsan la IA. Podemos esperar un nuevo nivel de inteligencia y capacidad en el mundo de la robótica, la experiencia de NVIDIA en el diseño de potentes GPUs combinada con su incursión en la inteligencia artificial y la robótica. ¿Te imaginas las posibilidades? Es como dotar a los robots de un cerebro sobrealimentado. El multimillonario de la tecnología Elon Musk ha superado una vez más los límites de la innovación, hace poco presentó al mundo el último prototipo de robot humanoide desarrollado por su empresa de coches eléctricos Tesla Optimus, que así se llama, hizo una gran entrada en un evento de Silicon Valley. Musk prevé un futuro en el que estos robots para el mercado de masas se someterán a rigurosas pruebas. La verdadera potencia de Optimus radica en su capacidad para aprovechar los conocimientos y las economías de escala de Tesla, desde los intrincados sensores hasta los potentes actuadores, pasando por los motores, las baterías y los chips. Cada elemento se ha diseñado meticulosamente para crear un robot capaz de realizar multitud de tareas, tanto industriales como domésticas, y lo más sorprendente es que su precio es inferior al de muchos coches, apenas 20.000 dólares. El robot Optimus Tesla es una visión audaz del futuro de la robótica, pero, ¿qué significa esto para Tesla como empresa? Al principio puede parecer desconcertante que una empresa de coches eléctricos se aventure en el ámbito de los robots humanoides, pero como explicó el propio Elon Musk, Se trata de aprovechar la experiencia de Tesla en inteligencia artificial y aplicarla a una dimensión totalmente nueva. El robot Optimus Tesla representa un cambio en la visión de Tesla, más allá de los automóviles, el verdadero poder del robot Optimus Tesla reside en su capacidad para comprender su entorno e interactuar con él. Gracias a la tecnología de inteligencia artificial de Tesla, puede navegar por el mundo, analizar situaciones y realizar tareas que, de otro modo, serían peligrosas, repetitivas o sencillamente aburridas. La visión de Elon Musk va más allá de la mera automatización, ve un mundo en el que los robots se infiltran en todos los aspectos de nuestra existencia, superando el impacto del propio automóvil. Que el impacto de los robots en todas las facetas de nuestra vida superará incluso al de los automóviles, y a él no le son ajenas las industrias disruptivas, desde los viajes espaciales hasta los coches autónomos. Aunque algunos duden de la ambiciosa línea de tiempo establecida por Musk, la historia nos ha demostrado que sus predicciones tienden a hacerse realidad, aunque a veces con un poco de retraso. Le queramos o no, la visión de Elon Musk amplía los límites de lo posible, tiene un don para transformar ideas elevadas en innovaciones tangibles, y aunque el contexto completo de la utilización de estos robots no es el mismo que el de los coches autónomos, el impacto de los robots en todas las facetas de nuestra vida superará incluso al de los automóviles. La capacidad de Elon Musk para convertir la ciencia a ficción en realidad ha quedado demostrada una y otra vez. Tras lograr un éxito sin precedentes con su chat GPT y GPT-4, OpenAI ha puesto sus miras en el ámbito de la robótica. Este audaz movimiento ha provocado diversas reacciones, tanto positivas como negativas. OpenAI ha invertido la asombrosa cifra de 23,5 millones de dólares en la empresa noruega de robótica 1X. Esta empresa, que anteriormente se centraba en la seguridad, se está preparando ahora para construir robots personalizados integrados con tecnología de inteligencia artificial, y adivinen que, la primera demostración de esta alucinante creación está a la vuelta de la esquina, prevista para el verano de 2023. Este movimiento supone un cambio significativo para OpenAI, ya que hasta ahora se había mantenido alejada de los robots mecánicos, por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo con esto, desde que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, expresó su ambición de crear una ya superinteligente, ha habido reacciones encontradas. Muchos de nosotros creíamos que aún faltaban años para ver la ya integrada en robots físicos, sin embargo, el rápido desarrollo de la ya ha desafiado las expectativas. La decisión de OpenAI de invertir en esta empresa de robótica sugiere que el panorama de la ya está avanzando más rápido de lo que podíamos imaginar. Si OpenAI consigue implantar sus modelos de lenguaje en robots físicos, podríamos asistir al nacimiento de los robots más potentes y ágiles del mundo. Solo podemos especular sobre si funcionará con el chat GPT, GPT-4 o con una versión más reciente, pero es difícil imaginar que OpenAI no utilice los resultados multimodals que ha estado desarrollando para esta innovadora empresa. Google tiene la misión de revolucionar el mundo de la robótica como nunca antes se había visto. Esta tecnología, llamada Panseikan, incorpora el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje automático de Google a robots desarrollados por una empresa llamada Everyday Robots. Esta tecnología supera a otros robots de ayuda a domicilio, como Astro de Amazon, que se basan principalmente en sus capacidades de navegación sin el mismo nivel de comprensión. A diferencia de los robots tradicionales, que requieren instrucciones específicas, estos robots aprovechan su modelo lingüístico para generar posibles acciones y, a continuación, las basan en sus capacidades reales. Aprenden de la información del lenguaje del mundo real y pueden asociar conceptos metafóricamente, como entender que el verde representa una jungla, el azul representa un océano y el amarillo representa un desierto. A diferencia de otros robots, este no se limita a tareas o entornos específicos, sino que es como tener un explorador intrépido que puede hacer frente a cualquier cosa que el mundo le proponga. La combinación del procesamiento del lenguaje de Google y las capacidades físicas de los robots cotidianos hacen de esta tecnología un revulsivo en el campo de la robótica y la asistencia humana. Puede hacer movimientos de parkour que te dejarán boquiabierto e incluso bailar mejor que la mayoría de los seres humanos. En el gran esquema de las cosas PAMS puede superar la finura acrobática de Atlas así que es una decisión difícil, ambos robots muestran capacidades increíbles cada uno con sus propias fortalezas únicas. Sin embargo, aquí está el giro mientras que Atlas sobresale en el físico se queda corto cuando se trata de la ejecución de comandos específicos, es como tener un atleta extraordinario sin la mente estratégica de un gran maestro de ajedrez. PAMS de Google con su marco lingüístico flexible puede abordar instrucciones imprecisas y encontrar soluciones de forma creativa. Tiene la capacidad física de explorar e interactuar con el mundo, al mismo tiempo que posee la inteligencia para ejecutar órdenes, es como tener el equipo de fútbol del club de ajedrez fusionado en un robot increíble. Avancemos hacia el futuro, imaginemos un mundo dentro de 5, 10 o 20 años con la integración de la inteligencia artificial y las capacidades físicas y robots como PAMS, el robot de inteligencia artificial de Google. No subestimemos la influencia colosal de Google en nuestra vida cotidiana, desde los motores de búsqueda hasta los teléfonos inteligentes, Google ha transformado la forma en que interactuamos con la tecnología. Ahora imaginemos ese nivel de influencia combinado con el poder de la inteligencia lingüística de Palm, fusionado con las innovaciones de Google que alteran el mundo. Ya se trate de las potentes plataformas de inteligencia artificial de NVIDIA, del robot humanoide de Tesla, de la revolución robótica de OpenAI o de la innovadora Palm de Google, el mundo de la robótica está evolucionando como nunca antes, pero aquí está el verdadero truco. OpenAI podría convertirse en la empresa más poderosa en el ámbito de la inteligencia artificial, con su historial de aplastar a la competencia, es difícil apostar en su contra y sin eo llega a la escena en el futuro, será un cambio de juego como ningún otro. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo, nos vemos en el siguiente.